Hola amigas, bienvenidas nuevamente a mi canal Hoy les traigo un video de navidad Esto es lo que vamos a necesitar Todo esto es del Dollar Tree Y este es del Hobby Lobby Este lo voy a pegar aquí Ahora le voy a poner el pinito Después le voy a poner el venado ¡Gracias! ¡Gracias! Miren que bonita está esta carretita También se lo voy a poner ahí Miren la voy a poner esta luz Miren esta La voy a poner por acá abajo ¡Gracias! ¡Gracias! Y así nos quedó Espero y les guste esta decoración Gracias por pasar a mi canal Y no olviden dejar su like Y compartir el video ¡Muchas gracias!